En esta casona, ubicada en las inmediaciones de la primera plaza libre de Cuba y del sitio en que se escribió el himno nacional de la mayor isla antillana, nació Carlos Manuel de Céspedes. Estos pasillos y muros, construidos a la usanza de la época, con estilo ecléptico y predominio de elementos colonial y mudéjar, vieron crecer al primogénito de una familia descendiente de ibéricos y hasta entonces pro-española. Por aquí, el pequeño Carlos Manuel descubrió las primeras letras, se asomó al mundo de las artes, conoció historias raigales contadas por esclavos domésticos llegados de África. Ellos le hablaron sobre tribus, reinos, plantas curativas, dioses paganos, animales exóticos, captura, cepos y latigazos. Entonces, el señorito de casa empezó a sentir que libertad, ilustración y justicia eran derechos de todos. El inmueble es hoy uno de los mayores atractivos vallameses, pues además de acunar al padre de la patria, atesora una rica colección museística distribuida en ocho salones con un atractivo discurso museológico y museográfico. Fue la única edificación de su tipo en sobrevivir a la quema de la ciudad y figura entre las construcciones más antiguas del país. Los primeros años de abierto el museo, el museo abría, entrábamos a la una de la tarde, pero teníamos clases de historia de una a tres, donde estuvimos de profesora José Fitalcina, Melcisco Cío, al historiador de la ciudad, Enrique Oslando Lacalle. Tuve la satisfacción de ser una de las primeras personas que entró aquí, ver toda la restauración del inmueble que fue dirigido por el profesor Francisco Praspuí, que fue profesor de la universidad en Santiago. Miles de visitantes llegan cada año al museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, cincuentenaria y prestigiosa institución que nos acerca al ilustre Patricio, líder del levantamiento armado del 10 de octubre de 1868. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.